Y bueno pues amigos el día de hoy les voy a mostrar todos los premios que va a contener el hiperlibro galaxia que va a estar llegando el día de hoy por la noche para nuestra región ya que de acuerdo a la agenda semanal nos notifican que simplemente tendríamos que recargar solo un diamante para poder desbloquear este hiperlibro y junto con ello va a llegar una ruleta mágica la cual nos trae una ala delta y una animación actualmente ya les tengo un pequeño ejemplo de cómo es que estaría funcionando este evento de recarga rápidamente se los paso a mostrar por aquí en el cual nos dice que solo tendríamos que recargar solo un diamante para poder tener acceso a este hiperlibro y junto con ello también recordarles que cuando esté finalizando este evento de recarga de un solo diamante que por ejemplo si finaliza el día 2 de diciembre ya para el día 3 de diciembre el valor del hiperlibro sería de 300 diamantes como van a poder visualizarlo por aquí así que en lo personal yo les recomiendo que traten de aprovechar este evento de recarga ya que al finalizar ello pues el hiperlibro ya va a tener un valor de 300 diamantes tener que desbloquearlo cómo es que estaría funcionando esto al momento de ustedes recargar los 100 diamantes o un diamante como le quieran llamar te van a dar acceso al hiperlibro y junto con ello también te van a dar la primera recompensa que de hecho para prueba de ello vamos a irnos rápidamente por aquí al apartado del hiperlibro el cual por cierto como pueden visualizar actualmente el hiperlibro galaxia se encuentra con un candado ya cuando tú estés recargando los 100 diamantes te va a permitir poder quitarle el candado y al igual de ello te va a permitir poder ingresar al momento de estar ingresando por aquí te van a estar dando la primera recompensa totalmente gratis y sería una skin de caja de look o caja de muerte como van a poder visualizarlo por aquí que la verdad en lo personal pues no me gustó demasiado sin embargo por ahí les paso a notificar la información ese sería el primer premio que te van a estar dando totalmente gratis sin embargo junto con ello ya para poder obtener el segundo premio pues lamentablemente tendrías que estar comprando algunos tokens los cuales de hecho tendrías que estar consumiendo tus diamantes obligatoriamente por cierto por aquí les paso a mostrar que los atributos oficiales de este auto deportivo sería para nuestra región más 2 de velocidad máxima más 1 de reducción de daño y menos 1 de manejo esos serían atributos 100% oficiales para nuestra región de hecho para las personas que aún no hayan entendido cómo obtener este skin de auto deportivo pues rápidamente les voy a pasar a mostrar este otro ejemplo del hiper libro de revolución el cual como yo lo estuve comprando pues van a poder visualizar que ya no se encuentra el candado está totalmente desbloqueado al momento de estar ingresando van a poder visualizar que yo pude obtener este premio totalmente gratis que fue una skin de mochila sin embargo ya para poder obtener la skin de granada obligatoriamente yo tenía que estar comprando algunos tokens y para prueba de ello por aquí les paso a mostrar que para poder obtener este emote tengo que estar recolectando un total de 210 tokens para poder reclamar este emote totalmente gratis aunque de hecho no es totalmente gratis porque obligatoriamente tendrías que estar comprando estos tokens de hecho me faltan 144 tokens que tiene un valor de 1240 diamantes para poder desbloquear el emote y me lo puedan dar sin embargo ya regresando al hiper libro galaxia rápidamente les paso a mostrar el tercer premio que sería un skin de pared glue la cual van a poder visualizar el diseño la verdad en lo personal pues no me gustó demasiado sin embargo también para poder obtener esta pared glue tendríamos que estar comprando algunos tokens hasta el momento no les tengo información de cuántos tokens tendríamos que estar comprando pero si no me estoy equivocando creo que sería de 20 o 30 tokens para poder desbloquear esta recompensa ya para poder desbloquear la cuarta recompensa que sería un skin de mochila también tendríamos que estar comprando más token que lo van a poder visualizar sin embargo ya en el quinto premio tenemos un skin de katana que van a poder visualizar ya en el sexto premio tenemos un skin de la MAC 7 la cual lleva por nombre MAC 7 monstruoso galáctico la cual van a poder visualizar la animación está demasiado épico hagamos saber en los comentarios del 1 al 10 cuánto califican esta MAC 7 que va a estar llegando dentro de este apartado y junto con ello también nos muestran los atributos oficiales para nuestra región que sería más 1 de daño menos 1 de velocidad de recarga y más 1 de precisión ya por otro lado en el séptimo premio tenemos el emote que tiene una temática algo diferente al hiper libro revolución este sería el emote de este hiper libro galaxia que la verdad en lo personal si me gustó me gustaría que me hagan saber en los comentarios si les gustó este nuevo emote que vamos a tener implementado en este apartado aunque la verdad pues tendríamos que estar gastando 240 tokens si no me estoy equivocando ya que por aquí me notifica que en el séptimo que sería este emote tengo que estar gastando 210 tokens para poder desbloquear este premio así que prácticamente sería el mismo valor para este otro hiper libro que serían 210 tokens para poder obtener este emote y junto con ello al momento de estar obteniendo el emote te van a estar dando una ala delta totalmente gratis y por cierto por ahí les voy a estar dejando un pequeño clip de cómo es que se vería esta nueva ala delta que si amigos va a tener un color blanco con dorado como van a poder visualizarlo esa sería la ala delta que vamos a tener en el octavo premio para que ustedes tomen en cuenta esta información de hecho regresando por aquí para las personas que quieran visualizar esto personalmente ya pueden ingresar a sus cuentas y pueden visualizar toda esta información de hecho también para las personas que se pregunten cuánto es el valor de cada token rápidamente les voy a pasar a mostrar el valor de esos tokens ya que actualmente tenemos los tokens del hiper libro revolución dentro del apartado de la tienda del juego que de hecho si nosotros nos vamos a cajas deslizamos hacia la parte de abajo nos dice que un token de hiper libro tiene un costo de 10 diamantes sin embargo si tú quieres comprar la caja del hiper libro va a tener un costo de 50 diamantes esto te va a poder permitir poder obtener ya sea 3 token ya sea 4 o ya sea hasta un total de 10 token como van a poder visualizarlo ya esto va a ser factor de suerte que te esté tocando 10 token o tal vez pues te toque mala suerte y te esté tocando solo 3 token menciono van a la suerte porque 3 token sería un valor de 30 diamantes sin embargo pues la caja tiene un costo de 50 diamantes prácticamente de esta manera estaría funcionando el hiper libro para que ustedes tomen en cuenta esta información ya regresando a la agenda semanal también nos notifican una ruleta mágica la cual ya tenemos el banner oficial para nuestra región nos dice que esta ruleta mágica va a estar disponible hasta el día 27 de noviembre darle los créditos correspondientes a nuestro amigo Santi Mendes ya que nos ha pasado la información en la cual vamos a tener tanto la animación como también la ala delta que de hecho esta ala delta se encuentra disponible en otra región y como van a poder visualizar por aquí en esta región en la cual me encuentro en este momento ya llegó esta ruleta mágica la cual tendría la misma temática para nuestra región vamos a tener como premio principal la ala delta dragón cósmico y junto con ello también vamos a tener esta animación que ya fue notificada también para nuestra región me gustaría que me hagan saber ustedes en los comentarios del 1 al 10 cuánto califican la animación que de hecho vamos a estar girándole rápidamente esta ruleta mágica esperemos correr con buena suerte bueno de hecho me gustaría que ustedes me hagan saber en los comentarios cuál de estos objetos que están visualizando por aquí hubieran eliminado en mi caso personal yo voy a eliminar estos dos objetos le voy a dar en confirmar le voy a dar en ok ok ya acabamos de eliminar los dos objetos junto con ello pues el primer giro tiene un costo de 9 diamantes vamos a darle el primer giro por 9 diamantes esperemos poder obtener alguno de los premios principales y creo que va a ser una completa estafa ya el siguiente giro tiene un costo de 29 diamantes vamos a darle el segundo giro por 29 diamantes y si amigos lamentablemente fue una completa estafa este evento de hecho ya no le voy a estar invirtiendo más diamantes a esta ruleta mágica ya que me voy a estar esperando a que llegue a nuestra región sin embargo por aquí les paso a notificar esta información así que si te gustó el video no olviden suscribirse dejar su comentario y dejar su like